En la 12, en la 4 y en la Alcaidía al lado de la Comisaría 30, pertenecen a dos grupos claramente diferenciados. Por un lado, trabajadores y trabajadoras de prensa, donde hubo un ataque deliberado, como ya lo habíamos vivido el 13 de marzo de 2013 en Corrientes y Montevideo, cuando fueron baleados con plomo justamente compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos en el marco de la represión a la Sala Alberdi. Como lo hemos visto en tantísimas otras oportunidades, cuando hay trabajadores de prensa que ponen el cuero y el cuerpo para obtener los registros fílmicos o de fotos que después nos permiten, como nos permitió aquel registro de la compañera Gabriela Karchak de C5N en el caso de Mariano Ferreira, poder verificar con el nivel de certeza que un tribunal necesita, como habían ocurrido los hechos aquel día de octubre de 2010 en Barracas, o como las fotos que obtuvo el compañero Ruso Kowalewski el 26 de junio de 2002 en el Puente Puyredón en la estación Avellaneda, cuando pudo captar el momento en que el comisario Fanchotti disparaba contra Darío que estaba auxiliando a Maxi Costecchi. Eso ellos lo saben, saben que ese trabajo que hacen ustedes los trabajadores, las trabajadoras de prensa, es un insumo fundamental, no solamente porque después sirve como evidencia judicial, sino porque básicamente no permite que mientan. Porque si ustedes ven esos videos, si ven el video, por ejemplo, que uno de los compañeros de Antena Negra TV obtuvo de su propia detención con su celular, que era lo único que tenía mano en ese momento, donde se ve y se escucha a un policía diciéndole a otro, ese está filmando, agárralo. Y por suerte el compañero pudo tirar el celular y otra compañera lo atajó y gracias a eso tenemos esa imagen hoy subida a las redes. Eso nos está mostrando entonces que esta superabundancia de trabajadores de prensa detenidos anoche es una clara acción política contra ustedes. No los pudieron meter en el corralito como quería la Ministra Bullrich por la firme oposición del Cipreva y de todos los trabajadores de prensa organizados, entonces lo que hacen es casarlos para que no puedan difundir lo que ustedes mismos registran. Por el otro lado, tenemos una cantidad de detenidos y detenidas que pertenecen a otro grupo, que son los que fueron levantados, como decimos habitualmente, al voleo por azar, para llevar adelante una acción ejemplificadora, un acto de escarmiento y que, como en el caso concreto, por ejemplo, de un joven de nacionalidad venezolana, ni siquiera había participado de la movilización en Plaza de Mayo por la aparición con vida de Santiago Maldonado, sino con su compañera de nacionalidad brasileña, pasaba por la avenida de Mayo y se acercó a ver qué ocurría porque le llamó la atención escuchar las sirenas y los gritos. Entonces, respecto de esos compañeros y compañeras, estamos absolutamente seguros que no tienen ningún tipo de vinculación con ningún hecho de violencia que pueda meritar una calificación de la gravedad que ha impuesto el juez Martínez de Giorgi, intimidación pública y, en segundo lugar, el atentado y resistencia a la autoridad, que como todos ustedes saben, es la máscara que utilizan las fuerzas de seguridad con el aval judicial para encubrir la paliza. Cuando saben que por las circunstancias del caso va a haber denuncias por los golpes, por las lesiones, por toda la situación de violencia padecida en la detención, entonces el preso antes de poder acusar a la policía tiene que defenderse del atentado y resistencia a la autoridad. Delito que, según informes periodísticos de los últimos meses, ha triplicado su incidencia en las detenciones en situaciones de movilización y manifestación en los últimos seis meses y eso es otro signo de la época. Otra cuestión muy preocupante es la actitud que ha asumido el juez de la causa. Cuando llegamos a esta comisaría anoche, poco después de las 10 de la noche, nos informaron que se estaba haciendo la consulta con una fiscalía de la ciudad, penal contravencional y de faltas, porque la imputación era por delito de daños, el delito más leve de todo el código penal. Instantáneamente, seguramente después de un par de llamados telefónicos desde despachos oficiales, la causa se convirtió en intimidación pública con intervención de un juez federal que ordenó la incomunicación y la permanencia en situación de detención. El juez Martínez de Giorgi no es un desconocido para ninguno de nosotros y nosotras y sobre todo no es un desconocido para los trabajadores de prensa. Es el juez que mantiene procesados a los compañeros de Antena Negra TV. Es el juez que junto con Daniel Rafeca, simulando una cuestión de competencia inexistente, viene pedaleando y cajoneando desde hace 11 meses la causa contra Mariano Martínez Rojas, su patota y la policía federal por el ataque criminal a la redacción de Tiempo Argentino y Radio América el 4 de julio del año pasado. Que gracias a ese contubernio de tomar la voz, dámela a mí, duerme desde hace casi un año en la Corte Suprema, porque obviamente tampoco los jueces de la Corte Suprema tienen tiempo para pavadas como un ataque a la libertad de prensa, de expresión, la interrupción de un medio de comunicación y los demás delitos federales que se cometieron en ese caso. Por eso exigimos que el juez Martínez de Giorgi esté a la altura de las circunstancias y comparezca acá a la comisaría para que los abogados que estamos dispuestos a asumir la defensa de los 30 compañeros detenidos podamos hacerlo formalmente, podamos interponer la escarcelación, podamos iniciar nuestra tarea de defensa y podamos fundamentalmente verlos para saber que están en buen estado de salud y si no lo están, poder proveer a la atención médica que necesitan. ¡Libertad a los presos por luchar! ¡Libertad a los presos por luchar!